Hola, yo soy Renata y ella es Rafa. Hoy les vamos a mostrar cómo hacer las bolsaritas con gomitas para el pelo. Pueden conseguir esto en cualquier lugar. Y... Me parece que me lo presenté. Sí. Y entonces acá tenemos así. Hacemos un 8. Ahí está. Un 8. Acá tenemos 3. Y el de abajo el de abajo. El de abajo. Y entonces cuando ya tenemos 2 y si te agarras otra y si te los ganchitos como como estos tenemos 2. Y... También quiero decir que mi mamá también hace estas cositas. Y vamos a a enseñaros a los dedos, así muere. Después, cuando terminaste y te quedas muy largo, a ver el pelo de la punta. Y los dedos de la punta. También lo que quiero decir es que nos pueden buscar en cualquier lugar. En Reina Tabú, ¿eh? Y nos ven todos los videos. Es genial todo eso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!